¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en esta ocasión? Bueno, tengo el interés de explicarles, platicarles, de que el buen Rich Belmeléndez por fin, por fin, revela sus intenciones por las cuales difama a la familia de Fernando Casanova. Y pues está interesante porque viene a confirmar lo que yo digo de que a los apologistas católicos no les gusta estudiar la moral católica. Y más allá de lo que puedan decir de estas personas que se han alejado de la iglesia católica, que han sido famosos, los famosos apologistas, entre ellos se encuentra Rafael Díaz, Fernando Casanova y entre otros. Los apologistas cumplen con estos mismos criterios. Son apologistas que se enfocan mucho en las razones de la fe. Pero se les olvida que la iglesia católica compone sus dogmas no sólo de fe, sino también de moral. Entonces, ¿cuál es el punto? Que se la pasan hablando de la fe y de la fe y de la fe. Digamos que es como lo que estudian, ¿verdad? Que si Jesús tuvo hermanos o no tuvo hermanos y ya, pues refutan. Que si el Papa es el que tiene las llaves o no las tiene, ya se ponen a refutar, ¿verdad? Pero no hablan, ni explican, ni refutan cuestiones de moral. Entonces, esto les pasa la factura cuando tienen que revisar su propio comportamiento. Y es ahí donde, pues, si se les hace un señalamiento, pues se ofenden. En este caso, por ejemplo, Richville me va a llamar Policía Vaticano. Que es bien común, ¿verdad? O sea, si tú a cualquier apologista le dices, eh, tarjeta amarilla, porque aquí eso no se vale. Ah, eres Policía Vaticano, ¿verdad? Porque le estás diciendo precisamente lo que la iglesia dice que no hagan. Entonces dicen, bueno, está haciendo una función de Policía Vaticano. Ah, pero ellos sí bien que se agarran bien y bonito. Este, vamos a ver qué es lo que dice. Dice lo siguiente. Dice Ritzbel Meléndez, el 26 de agosto a las 8.48 pm. Dice, aclaración sobre mi video acerca de Fernando Casanova. Dice, quiero aprovechar este espacio para hacer una aclaración importante sobre el propósito detrás del video que realicé acerca de Fernando Casanova y la información que compartí sobre el contexto en el que tomó ciertas decisiones. Mi intención principal fue motivar a la comunidad a orar más por Fernando y me alegra ver que este objetivo se cumplió. Los comentarios en el video reflejan el apoyo en oración que muchos de ustedes han ofrecido. Bueno, aquí ya podemos ver el primer problema. El primer, primer, primer problema. Y pues, Ritzbel nos había contado que él hizo ese video porque se lo pidieron unos obispos. O sea, él no dice cómo, no dice por qué, no dice en qué sentido se lo pidieron, pero se suponía que se lo habían pedido unos obispos y que él, pues, ni modo, pues, obedeciendo, ¿verdad? Siendo obediente, porque el que obedece no se equivoca. Eso dijo él. Eso lo dijo, ¿eh? Así, el que obedece no se equivoca y, pues, como a mí me mandaron a hacer esto, pues, yo me puse a hacerlo, ¿verdad? Voy a difamar a la familia de Fernando Casanova. Entonces, pues, aquí en su aclaración no menciona eso. Entonces, aquí surgen, pues, muchas banderas amarillas. Ahí brinca una bandera amarilla. Oye, ¿por qué no dices entonces que te lo pidió un obispo, dos obispos, tres obispos? Porque yo le había dicho, bueno, si te lo pidió tu obispo. No, fueron varios obispos, fueron varios. Eso dice él. ¿Por qué no lo dice aquí en su aclaración de video? O sea, que la razón en la que hizo ese video fue porque precisamente se lo pidieron unos obispos. No lo sé. Pero huele a pesta a que eso no es verosímil. Muy bien, continúo. Ah, bueno, aquí falta otra cosa. Aquí, en lo que él le llama, mi intención principal fue motivar a la comunidad a ahorrar más por Fernando. Y me alegra ver que ese objetivo se cumplió. Los comentarios en el video reflejan el apoyo. Aquí hay una... Hay un problema. Dentro de la moral de la iglesia, esto se le llama tratar de justificar el medio con el fin. Y la iglesia es muy clara en el catecismo. El fin... Digo, los medios no pueden justificar el fin. Así, así lo dice tal cual. El fin no justifica los medios. O sea, aunque la intención de Reisbel sea que la comunidad ore por Fernando y dice que ese objetivo se cumplió, la moral católica no tiene esa perspectiva. Por eso digo yo, pues esto se me hace de primaria, moral de primaria, número moral uno en primero de primaria. Como no sabe que el fin no justifica los medios. Como no sabe que las fuentes de la moralidad son tres. El... A ver si me acuerdo. El objeto, las circunstancias y... y la intención. O sea, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué en específico, el objeto? ¿Cuál es mi intención? Y... ¿Cuáles son las circunstancias? Para ver que es algo bueno, tienen... Esas tres cuestiones tienen que ser buenas. No solamente la intención. Eso es algo que ayer Luis Roma... Luis Rodríguez salía así con que no, pero es que mira la intención, mira la intención. No, a ver, bueno, la moralidad no se compone solo de intenciones. Por eso dice el dicho, de intenciones están llenos los panteones. ¿Verdad? Entonces, eh... Pues hasta aquí, pues no sé, no sé, pues esto no funciona, esto está mal y pues él tendría que quitar su video. Y luego ya, pues empieza a querer... a que hace, pues, sus... eh... deslindes, ¿verdad? O cómo podríamos decirle esto. Dice, sé que algunas personas pueden cuestionar mis intenciones. No, pues, eso queda a su conciencia. Pero bueno. Pero confío en que Dios conoce la verdadera razón por la que hice el video. Mi única intención fue y sigue siendo interceder en oración por Fernando y su familia, conscientes de los desafíos que enfrentan. Es desafortunado que algunos como Eder Marín y Winston Medina hayan distorsionado mis palabras para atacar a mi persona y acusarme falsamente de difamar a Fernando. Sin embargo, esto solo demuestra el nivel de frustración y malicia en el que han decidido actuar. Bueno. Aquí hay una... ¿cómo podríamos decir? Una falacia de non-sector que no se sigue. A ver. Las intenciones de Rich Bell Melendez son independientes del objeto, de lo que hace. Vamos a ver. Si nosotros tenemos el ejemplo de este... ¿cómo se llama este personaje de las películas que robaba para ayudar a la gente? Este es Robin Hood. La intención de Robin Hood es darle dinero a la gente pobre. Entonces, esa intención no justifica el hecho de robar. Ahí está el punto. Ni tampoco porque esa es su intención, entonces robar no es robar. Entonces, realmente, objetivamente hablando, Rich Bell sí difama a Fernando. Sí, sí lo difama. Porque Rich Bell está revelando información de su privacidad, de su vida privada, de su vida íntima. Información acerca de que hablan de cuestiones difíciles de Fernando. Entonces, al hacer esto, él difama, eso es, quita fama, eso es, disminuye la fama, la buena fama. Es difamar, es disminuir la buena fama. Hay algunos que tienen, que no sé si Rich Bell sepa o no, pero pues a lo que estoy viendo está medio ignorante. Entonces, el hecho de decir una cuestión que sea verdadera, no quita el hecho de que desea difamar. O sea, desde que él le está engarzando ahí unas cuestiones de salud, entonces eso ya es difamar. Luego, dice, sin embargo, se le muestra su nivel de frustración y malicia en el que han decidido actuar. A mí, dice, hay algunas personas que cuestionan mis intenciones, pero pues él está cuestionando las de los demás. Bueno, eso no lo creo relevante, porque pues no sé si sea divino o que sea para que él pueda ver las intenciones de las personas. Luego, ¿era consciente que este video provocaría diversas reacciones, tanto de aquellos que se identifican como policías morales del Vaticano? Es, supongo que se está haciendo alusión a mí, ¿verdad? Porque obviamente yo le estoy hablando de la moral. Entonces, pero pues aquí está el punto. Yo le estoy hablando de las cuestiones morales, de qué es lo que la Iglesia le pide que no haga, le se lo opina el catecismo en el Código de Derecho Canónico y en general en la tradición de la Iglesia, nosotros no podemos estar difamando a las personas. O sea, eso es moral básica número uno. Entonces, su argumento es, ¡ay, hay policías vaticanos! ¿Eso qué? Eso no es ningún argumento. Simplemente es una forma de ningunear los argumentos de peso que caen sobre su cabeza, ¿verdad? O sea, la difamación que él hace de Fernando y de su familia, no por este tipo de contestaciones, de pretextos que él pone, no se borran. Ahí sigue. Luego, como en ciertos protestantes que albergan prejuicios hacia mí. Bueno, yo no tengo ningún prejuicio hacia él, o no sé cuál sea el tipo de prejuicio. Creo que ha sido objetivo en cuanto a él lo que ha dicho. Lo he dicho con claridad, lo he señalado con objetividad y sin hacer un prejuicio de algo. Pero lo más importante es seguir orando por Fernando y su familia. No para no hacer más videos del contexto de la vida. Lo que dije en el video era lo necesario y no tenía intención de atacar ni a Fernando ni a su familia. No voy a continuar leyendo porque aquí más adelante él ya menciona, vuelve a hacer las mismas menciones de las cuestiones de salud de Fernando. En resumen, pues al parecer Ridgewell, pues ya no tiene tan claro eso de que unos obispos le hayan pedido hacer ese video. No lo menciona. Y otra, sus justificaciones son irracionales. Entonces, se fundamenta en que el fin justifica los medios, eso es irracional. Y también se fundamenta en que sus intenciones bastan para que no sea difamación. Pues eso no es así, ¿verdad? Entonces ya sabemos que eso es una cuestión que se puede revisar con objetividad y que por lo que está haciendo Ridgewell, pues está mal. No se debe difamar a nadie. Por lo menos en este tipo de contextos que son internet, deberíamos tener todavía más cuidado. Estamos en contacto amigos. Espero que les haya gustado. Bye. Gracias.